Así es, y ahora vamos directamente con una que no es mi sección favorita porque siempre aparece la vieja, pero ahora es mi favorita porque ella no está. Vamos a estar hablando de Nioh 2 y esto es El Juicio Final. El Juicio Final Muchas gracias Carlin, vamos a hablar de Nioh 2 de Complete Edition, que incluye Nioh 1 también, como para que la gente lo tenga ahí claro. Bueno, les cuento que han pasado cuatro años, cuatro años desde que este RPG, a cargo de los desarrolladores de Team Ninja y el señor coach Shibuzawa, salió al mercado ganándose las calificaciones de cinco estrellas y algunas nominaciones a los videojuegos o a los Game Awards. Sí, Nioh es uno de esos juegos que no pasa inadvertido. Nioh es un juego que viene marcando pauta, tendencia y a la gente desde hace varios años. Si bien después de Nioh 1 y 2, Team Ninja había dado por cerrar la historia, la llegada de la PlayStation 5 fue un buen motivo para aumentar el producto y sacar una versión amplificada. Así nace Nioh Collection, The Nioh Collection, que incluye Nioh Remastered, Nioh Complete Edition y Nioh 2 Remastered, The Complete Edition. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena poder tenerlo? Sí, vale la pena. Vale totalmente la pena. Pero yo te recomiendo poder jugar este título en una consola de nueva generación que le da un poquitito más de color, le da un poquitito más de fluidez. No, le da un poquitito más de fluidez, pero le da un poquitito más de textura, algo más. La idea de todo esto es poder vivir una experiencia aumentada con el control del Dual Sense también, que te lo hace un poquito más entretenido. La primera parte de Nioh sigue a un samurái que se llama William Adams, un personaje mitad humano, mitad yokai. ¿Qué es lo que son los yokai? Los yokai son una especie de energías celestiales o energías que viven en la Tierra, que es algo muy japonés, que a uno le permiten, por ejemplo, entrar en contacto con los espíritus que están en otro plano. Esos son los yokai, ¿ya? También hay un juego que se llama Yokai Watch, no sé si lo cachas, no, una serie televisión que se llama Yokai Watch. Bueno, la jugabilidad. Ustedes saben que Nioh no es un juego fácil, Nioh es un juego complicado y posee un sistema de combate muy completo y al mismo tiempo muy complejo, pero al ser complejo también es flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un montón de posibilidades para cambiar, para poder experimentar, para poder arreglar, para poder desarrollar. El camino ofrecerá escenarios llenos de atajos, pero los ojos, los atajos del camino en Nioh no están a simple vista. Tienes que explorar y lo más probable es que cuando explore, te mueras. Entonces tienes que tratar de explorar por algún lugar que no te muera. Otra de las cosas que te va a ofrecer son cruces, los caminos, lugares secretos. Hay muchos lugares secretos que traen ciertas posibilidades como de power apps o cosas así que a uno lo van a poder ayudar dentro del desarrollo del juego. Esta versión está disponible en PlayStation, en PC, vía Steam remasterizada y en 4K con un rendimiento que puede alcanzar hasta los 120 FPS. Ojo, aquí hay que ser claro. Es un juego que si bien al cierto alcanza los 120 FPS, no está masterizado para el Master Race. O sea, no está puesto para que el 4K se vea como se puede ver, no sé, Demon's Souls, por decir algo. Otro juego presente en la consola que tiene que ver con Japón, pero que claramente no es lo mismo. Posee así menos tiempo de carga porque el hardware de la consola te lo permite, con disco grudo en estado sólido, tarjetas gráficas y todo lo que trae, ¿no? Y está hecho para aprovechar esto que yo tengo aquí. Esto que está aquí se aprovecha totalmente. El control dual sense de la PlayStation 5 se aprovecha totalmente porque viene hecho para la experiencia que te entrega esta doble sensitividad que contiene el control más avanzado hoy por hoy en el mundo de las consolas. Adicional a estas funciones, la versión completa cuenta con tres expansiones. The Tengu's Discipline, Darkness in the Capital y The First Samurai. Todo esto nos da, en conjunto, en este título, más de 200 horas de entretención, más de 200 horas de juego que pueden ser fácilmente 300 y hasta 400 a la hora de poder platinarlo, ¿no? Las mejores visuales y funcionales son mucho más atractivas, ¿no? Las texturas están mejor tratadas, ahí podemos ver un poquito de luz y sombra, fuego y cómo pasan las chispas por delante. No esperen un juego de nueva generación, no esperen un next gen, no esperen un título que cumpla cabalidad o que le saque todo el partido a la PlayStation 5 porque Nioh no lo logra. Pero Nioh nos busca eso porque este es un remasterizado y una compilación. Nos busca hacer un nuevo juego en PlayStation 5, solo busca usar parte del catálogo para que el usuario de PlayStation 5 pueda vivir la experiencia de tener Demon's Souls, pueda vivir la experiencia de tener Nioh, pueda tener la experiencia de vivir algún otro título exclusivo para esta consola que, no sé, como Sackboy, por ejemplo. Se está ampliando el catálogo de la consola, va muy poco tiempo en la PlayStation 5, por lo tanto tampoco hay que pedirle tanto, ¿no? Les puedo decir que este pack a mí me resultó una experiencia muy satisfactoria, me resultó algo entretenido de tener y está como en un archivo para poder ocuparlo. Me parece entretenido poder tener esta posibilidad de jugar títulos que estaban en otras consolas y que en otras generaciones, en esta generación, para así tener todo dentro del mismo lugar. Ah, para así tener todo dentro del mismo lugar. Le voy a poner nota entonces a Nioh. A Nioh en un review que fue bastante extenso y que lo hicimos durante el tiempo que estuvimos de vacaciones. Nioh 2, The Complete Edition, es un juego que te va a estrujar la mente y que yo te lo recomiendo por todos lados. La nota para Nioh 2, The Complete Edition, de 0 o de 1 a 10, como ponemos nota aquí en You Win, es la siguiente, por favor. Redoble de tambor, redoble de luz, redoble de mano. Redoble de mano. La nota para Nioh 2, The Complete Edition, el juego, un juego increíble para esta generación de consola, pero que es básicamente, o logra pasar a generación de consola, la nota para Nioh 2 es un sólido 7. ¡Felicidades! ¿Saben por qué? Porque sí, a mí me pesa mucho eso y siempre me va a pesar que queremos nuevos juegos para las consolas, sí. Queremos nuevos juegos antiguos para las consolas, también. Pero siempre queremos un poquito más de cosas nuevas, ¿no? Nioh, lo vayan y si lo pueden jugar, háganlo, porque si no lo has jugado antes, aquí está la experiencia para que te vuele la cabeza y aquí se demuestra mucho cómo es el octavo arte, ¿no? El octavo arte es el videojuego. Y aquí en Nioh 2, tanto por historia, jugabilidad, personajes, desarrollo del lore, vuelcos de trama o plot twist, gameplay y comunidad, Nioh lo tiene absolutamente todo. Los chicos de Team Ninja han hecho un gran trabajo toda la vida con Nioh. Y por eso le ponemos un 7 y no le ponemos un 8, un 9, un 10, porque claro, están en la antigua, están en la nueva y de repente queremos un poquito más en la nueva. Pero solo por eso. Bien dicho, bien dicho, Edito. Así es.